Buenos días para quienes nos acompañan en El Salvador, buenas tardes y buenas noches para quienes nos acompañan en otros países y también para quienes están mirando esta transmisión días después de haberla realizado. Bienvenidas y bienvenidos a este evento Voces Verdes, alternativas para enfrentar el cambio climático. Desde el Centro Cultural de España y a través de los programas de diplomacia científica y el programa Verde que te quiero verde, hemos coordinado este espacio de encuentro para coincidir investigadores, científicos, científicas, ecologistas, activistas, líderes y lideresas comunitarios para dialogar sobre diferentes problemáticas ambientales y sobre todo compartir conocimientos. Hemos buscado la manera de abordar temáticas diversas como el ecofeminismo, la biodiversidad, los suelos agrícolas, reforestación, rehabilitación del patrimonio natural, derechos humanos, soberanía alimentaria, energías renovables y algunos otros que seguramente se nos cruzarán mientras estamos profundizando en cada uno de los temas. Con ello, nosotros estamos esperando contribuir a distribuir información necesaria para generar alternativas que funcionen para todas y para todos. Cuando en otras ocasiones hemos abordado temáticas ambientales y se nos ha lanzado a la pregunta ¿cómo podemos nosotros aportar desde nuestras casas? La respuesta primera siempre ha sido informándonos y ejerciendo ese derecho a conocer y procesar y procesar la información con respecto a temáticas tan claves como el estado de nuestro planeta es que nos encontramos el día de ahora aquí con la intención de actualizar nuestras agendas, de promover nuevas maneras sobre cómo abordamos nuestro entorno, cómo nos relacionamos con él y cómo podemos generar compromisos con respecto al medio ambiente, especialmente desde el arte y la cultura. Buenos días, Cristina Arias Navarro. Mucho gusto y muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, buenas tardes para los que estamos aquí en Europa. Muchísimas gracias por contar conmigo en este evento. ¿Debo empezar ya o vamos a hacer las presentaciones? Empiezo ya. Voy a saludar primero antes a Alberto, que muchas gracias también por estar aquí. Muchas gracias, Emity y Cristina. Estamos a la orden. Gracias. Vamos a comenzar con la exposición de Cristina Arias Navarro. Y me gustaría, antes de escucharla, comentar un poquito que ella es coordinadora científica del Programa Internacional Suelos y Cambio Climático en el Instituto Nacional de Investigación de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de Francia. Cristina Arias Navarro tiene experiencia en la gestión de proyectos interdisciplinares en el ámbito de la cooperación internacional, la gestión sostenible del suelo y el cambio climático. Antes de unirse al INRAE, también trabajó para el Instituto de Investigación Meteorológica Climática e Investigación Ambiental Atmosférica en Alemania y para el Centro de Investigación Forestal Internacional en Kenia. Ella es doctora en Recursos Naturales. Para su doctorado, estudió los efectos de la conversión de bosques en agricultura sobre los gases de efecto invernadero del suelo en los sistemas tropicales de África Oriental. Es autora colaboradora del informe especial de IPCC sobre cambio climático y tierras. Y además es miembro de la Asociación de Mujeres Científicas y Tecnólogas de España, que es la organización a través de la cual hemos conocido su trabajo y hemos podido contar con ella. Muchas gracias Cristina y te escuchamos atentamente. Voy a compartir mi pantalla. Primero de todo, muchísimas gracias por la invitación a participar en este evento tan interesante y muchísimas gracias por la presentación. Como bien has dicho, soy Cristina Vez Navarro, coordinadora de un programa internacional liderado por Francia de suelos y cambio climático y el clima. Y voy a hablar también de la iniciativa 4x1000, que es una iniciativa que está muy apoyada también por España y por ese motivo tengo mucha relación con los investigadores de suelo de España y con el Ministerio de Agricultura de España y el de Francia, que es para el cual yo dependo, para el Ministerio francés. Bueno, pues para poneros así un poco en contexto la presentación, voy a hacer un pequeño recuerdo de lo que es el Acuerdo de París, porque voy a estar refiriéndome a él continuamente y digo, pues quizás la gente no sepa lo que es, aunque yo creo que todo el mundo lo sabe. El Acuerdo de París se alcanzó en París durante el COP21, la conferencia de las parties, en 2015. Y a través de este acuerdo todos los países se ponen de acuerdo para limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados sobre los niveles de temperatura preindustrial y para hacer 5 grados centígrados. En este mismo año, los gobiernos y los países pidieron al Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático, el IPCC, la realización de tres reportes especiales. Bueno, este panel de expertos cada cierto tiempo produce unos reportes en unos ciclos, ahora estamos en el ciclo número 6, y en este reporte lo que se hace es los mejores científicos del mundo en temas de cambio climático, analizan toda la información científica que tiene que ver con cambio climático y analizan las proyecciones y se publica. Bueno, pues en este ciclo, como he dicho, por eso también pidieron a este grupo de expertos que realizarán tres informes especiales. Uno, voy a hablar porque tampoco es súper importante y súper impactante las conclusiones, pero no viene así mucho a cuento hoy, y hay otros dos reportes que son muy importantes y voy a hablar un poquito de ellos, que es el informe sobre cambio climático para los 1,5 grados centígrados, las consecuencias y cómo llegar a eso, cómo poder llegar a estar por debajo de ese límite, y otro reporte que es el de cambio climático y uso de la tierra, que en este se publicó en el 2019 y yo tuve, como bien han dicho, el placer de contribuir. Yo trabajé específicamente en el capítulo número 6 y en este capítulo analizamos todas las posibles respuestas contra el cambio climático que podemos poner en marcha desde el sector de la tierra y analizamos cómo ellas, cómo impactan a otros asuntos, a otros problemas a los que nos enfrentamos, no solo el cambio climático, cómo es la degradación, la desertificación, la pérdida de biodiversidad, la escasez de agua, la cualidad del alimento. Bueno, pues, la verdad que estos reportes, informes, perdón, vienen con unos mensajes de las conclusiones que son súper impactantes. Este de emisiones y tierra, por ejemplo, deja claro que el 23% de las emisiones globales totales vienen por la parte del sector Afolú, como sabéis, es agricultura, bosques y otros usos del suelo. Y sí, el 23% de esas emisiones vienen de este sector. La tierra en sí, solamente la tierra, representa el 44% de las emisiones antropogénicas netas de metano, que es una barbaridad, es casi la mitad. También, en el sector de la agricultura, tenemos un problema con el nitrógeno y con los gases nitrogenados, por ejemplo, el óxido nitroso en el osón, ya que es un gas muy potente, que tiene muchos efectos en el calentamiento global, y se sabe, y este informe nos lo recuerda, que la mitad del nitrógeno que aplicamos a las tierras agrícolas como fertilizante no se absorbe por el cultivo y se pierde muchas veces, bueno, va hacia los acuíferos, pero también genera óxido nitroso que va hacia la atmósfera y genera calentamiento global. También sabemos que las tierras de pastoreo son las responsables de más de un tercio del total de ese gas de óxido nitroso y la mitad de las emisiones de agrícolas en general. Es un sector de pastoreo que contribuye muchísimo al cambio climático, cuando no está bien manejado. Bueno, también este informe nos dice que la degradación de la tierra afecta negativamente a los medios de vida muchísimo a las personas y se produce una cuarta parte de la superficie terrestre que no está ocupada por el hielo. Es una cantidad muy grande de la tierra que está degradada. Y esto, la degradación, pues obviamente tiene causas muy importantes para la vida humana, afectando ya que la gente pues depende de la tierra para alimentarse, para vestirse, para el agua, para todo. Y la agricultura es un sector dominante que impulsa esa degradación de la tierra. Por otro lado, el cambio climático cada vez acelera más la degradación de la tierra y esto se retroalimenta porque la degradación de la tierra, a su vez, como voy a explicar también después, aumenta el calentamiento global. Por eso, el reporte del informe sobre tierras y cambio climático, también es importante los mensajes que obtenemos del, muchísimos más, pero yo me voy a centrar en algunos, del cambio climático para estar en el 1,5 grados centígrados. Ahí nos informan de cómo se podría conseguir y qué consecuencias tendría sobre los objetivos del desarrollo sostenible el no llegar o sobrepasar el 1,5 grados centígrados o también las consecuencias que tienen ciertas prácticas para mitigar el cambio climático en esos objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, entonces, aquí lo que vemos es que el sector Afonlu, como he dicho, es muy importante para el Acuerdo de París, ya que 128 países incluyeron el sector, este sector, en sus compromisos para el Acuerdo de París y en esos países el 90% de todos los países son países en vías de desarrollo, lo que quiere decir que es el sector de la agricultura, es un sector extremadamente importante y para los países en el desarrollo. Pero con estos informes que si tenemos en cuenta, si analizamos las contribuciones que los países van a hacer para eso, para mantener la temperatura de la Tierra por debajo de 2 o 1,5 grados, lo que los países prometen cuando se compara con el ritmo que tenemos de emitir y de mandar gases a la atmósfera, pues observamos que hay una brecha. Ahí hay una brecha, se estima que son 29.000 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente que evitan que alcancemos ese umbral previsto. ¿Esto qué quiere decir? Que no es suficiente solo con mitigar, o sea, con emitir menos. que quiere decir que si queremos limitar el cambio climático a 1,5 grados centígrados tenemos que usar tecnologías de emisiones negativas, o sea, tecnologías que eliminan el carbono de la atmósfera y lo ponen en otro sitio. Entonces, cuando analizamos y vemos aquí en el gráfico que tengo con distintos colores, el sector de la Tierra que lo he marcado en rojo, vemos que muchas de las medidas propuestas para limitar el cambio climático vienen a su vez asociadas con impactos negativos en los objetivos del desarrollo sostenible y esto es algo que tenemos que analizar, estudiar y sobre todo evitar. Vemos, por ejemplo, que los de los más afectados es el objetivo del desarrollo sostenible número 2, Zero Hunger, para evitar que no haya hambre, también afectarían los objetivos que tienen que ver con el agua potable y el saneamiento y también el objetivo 15 de la vida en la Tierra. ¿Esto por qué se debe? Pues porque muchas de estas medidas de mitigación del sector de la Tierra compiten con otros usos de la Tierra como puede ser, por ejemplo, la reforestación que es muy bueno en ciertos lugares donde las tierras están abandonadas y no tienen ningún otro uso, pues reforestar es muy bueno para el clima y para todo en general, para la biodiversidad, por ejemplo, pero sin embargo, reforestar una zona en la cual hay inseguridad alimenticia, pues puede ser que esté compitiendo con ese otro uso del suelo. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta y analizar con mucho cuidado. A raíz de todos estos análisis que hicimos para el informe del IPCC, nosotros hemos seguido también trabajando y hemos analizado cogiendo solo las opciones de respuesta del sector de la Tierra para los diferentes usos del suelo, la agricultura, los suelos, los bosques. Hemos visto como cada una de las medidas analizando toda la literatura que hay hasta el día de hoy, cómo esas medidas afectan espacialmente, lo hemos mirado, a los desafíos a los que nos estamos encontrando en este siglo y para el siglo que viene y las generaciones venideras. En el contexto de este reporte, informe, estamos hablando de cambio climático siempre, por supuesto, mitigación y adaptación y también hablamos de la degradación de la tierra y la desertificación, la seguridad alimentaria, la pérdida de biodiversidad y los impactos en el agua, no solo en la calidad del agua, sino también en la cantidad. Entonces, en este cuadrito que es un poco en resumen porque analizamos incluso el nivel de impacto, si era muy grande, menos grande, mediano, aquí lo hemos resumido y vemos que en azul son las medidas que tienen un co-beneficio para la mitigación y para los otros desafíos. En gris están señalados cuando el efecto no se puede medir, o sea, no es ni positivo ni negativo y finalmente en rosa, naranja podemos ver cuando para una respuesta genera un problema en referencia a este desafío. Y todo esto lo analizamos espacialmente, ya tenemos unos mapas y vamos a publicar muy pronto cómo, dónde podríamos aplicar cada una de estas medidas a nivel, lo hemos hecho el análisis a nivel global. Entonces, aquí, claro, tenemos resultados que son un poco chocantes, porque, por ejemplo, si nos fijamos en el mapa de abajo, está prácticamente rosa en todo el mapa, son unas poquitas zonas de azul. Este mapa se refiere a cultivos de bioenergía y BEX, que son tecnologías de captura de carbono, también con cultivos bioenergéticos. Entonces, vemos que sí, que para mitigar el cambio climático son medidas muy buenas, pero cuando se implementan a gran escala, pues producen muchos efectos negativos. Y, sin embargo, son optimistas y positivos porque hay otras medidas que están disponibles y, sin embargo, no generan ningún efecto negativo, como es el caso de incrementar y aumentar el carbono del suelo, incrementar el carbono del suelo, vemos que eso tiene que, en principio, efectos positivos. Otro estudio muy importante que nos habla de estos métodos de secuestro de carbono, de captura de carbono, porque, como he dicho, no somos capaces a estar dentro del objetivo si no utilizamos estos métodos, es este análisis de esta publicación en la que se analizan diferentes modelos intersectoriales y se estima que, como media, para estar dentro de ese objetivo de los dos grados centígrados es necesario un millón de toneladas de CO2 equivalentes al año, ¿no? Entonces, analizar eso como media. Entonces, cuando analizamos los diferentes modelos intersectoriales, vemos que si aplicamos solo mitigación de óxido nitroso o de metano, solo podríamos estar entre el 21 y el 40 por ciento de los objetivos. ¿Qué quiere decir? O tal, eso, que necesitamos, por ejemplo, el secuestro de carbono en el suelo, medidas que nos hacen que sea posible estar dentro de ese objetivo de los dos grados centígrados. Esto es solo cabe mencionar para el sector agrícola. Bueno, estoy hablando mucho del secuestro de carbono, pero alguien dirá, ¿qué es el secuestro de carbono en suelos? Aquí os he puesto un pequeño diagrama que así, en principio, puede parecer un poco complicado, pero nada más lejos de la realidad, es el ciclo del carbono y al final el ciclo del carbono es muy sencillo. En la tierra pues tenemos lo que se llaman sumideros de carbono, o sea, son donde se almacena el carbono de forma natural y las grandes reservas del carbono podemos ver que son los océanos y también la tierra y también, por supuesto, los bosques porque carbono debajo de la tierra, pero también todo el carbono de lo que está por encima de los troncos, de las hojas, etcétera. Y entonces, en el ciclo vemos que el carbono es emitido a la atmósfera a través principalmente de la combustión de fósil, de productos fósiles y a la producción de cemento y después, otra de las causas mayores de emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera es el cambio del uso del suelo. La deforestación causa muchísimas emisiones de carbono que se pierde, que está almacenada hacia la atmósfera. Entonces, el secuestro de carbono en el suelo no es más que coger carbono de la atmósfera, remover el carbono que hay en la atmósfera y que causa el calentamiento global, se capta mediante la fotosíntesis de las plantas, que es un proceso natural del todo, y se almacena en formas de materia orgánica estables en el suelo. Y esto es lo que queremos promover. Vemos que el secuestro de carbono en el suelo es una importante medida de opción de mitigación del cambio climático, eso no hay duda. Se sabe y está estimado que hay de entre dos a tres veces más carbono en la materia orgánica del suelo que en la atmósfera. Entonces, esto quiere decir que pequeñitos cambios que hagamos en el suelo que modifiquen la cantidad de carbono que hay en el suelo tiene un impacto gigante en la atmósfera. Y técnicamente se ha estimado que los suelos agrícolas podrían almacenar anualmente una cantidad de 1.4 en millones de toneladas de carbono, que es una cantidad bastante considerable. Aquí a la derecha vemos un infográfico de la FAO. Creo que es muy interesante porque la FAO ha repetido por activa y por pasiva que tenemos un problema con la degradación de los suelos. Estima que creo que es el 40% de los suelos en el mundo están degradados y bueno, lo hemos visto también que lo dice el IPCC y la degradación del suelo viene verdaderamente con consecuencias económicas muy importantes pero cuando el suelo está degradado hay que aplicar muchos más fertilizantes y los costos asociados son muy elevados. También, por ejemplo, vemos que hay una pérdida del 10% en el rendimiento de los cultivos a nivel mundial para el 2050 debido a la degradación de la tierra y por otro lado vemos que sin embargo la opción de aumentar carbono en el suelo para mejorar estos suelos que están degradados porque un suelo rico en carbono es un suelo sano viene con beneficios para la seguridad alimentaria ya que aumenta el rendimiento de los cultivos y la estabilidad del rendimiento en los suelos que tenían inicialmente un bajo nivel de carbono. También sabemos que la materia orgánica del suelo aumenta la filtración del agua protege la calidad del agua y mejora el carbono en el suelo y puede aumentar la resiliencia general de los paisajes así que es bueno para la adaptación al cambio climático y se estima también que el secuestro de carbono en el suelo en suelos agrícolas principalmente se encuentra entre los métodos más baratos de menor coste y que tienen mayor potencial. Pues por todo esto que he dicho pues digo pues voy a ponerlo así de forma un poco gráfica y podemos ver que verdaderamente el carbono orgánico en el suelo es un tema transversal entre la seguridad alimentaria el cambio climático la desertificación y la biodiversidad vemos como todos estos sectores sectores de política por así decirlo también están interconectados desde hace muchísimo tiempo por ejemplo EFEO la FAO y su panel técnico internacional de los suelos y la alianza mundial por los suelos siempre ha estado trabajando enormemente para tener suelos sanos sobre todo para contrarrestar con temas de seguridad alimentaria es verdad que las Naciones Unidas la FAO ahí siempre ha estado también ahora el tema del secuestro de carbono en suelo nos ha ganado mucha importancia porque se ve se ha visto y se ha demostrado un suelo rico en carbono es un suelo con alto nivel de biodiversidad muchas veces hablamos de biodiversidad y pensamos en plantas en flores en animales pero no nos damos cuenta de la importancia que tiene la biodiversidad del suelo con los micro y macro organismos del suelo es muy importante para la convención contra la desertificación el UNCTD es la convención que lucha contra la desertificación y la degradación de los suelos en general y ahora tienen uno de los indicadores para los países para ver cómo se están comportando cómo sus suelos se van mejorando se van degradando es medir el contenido de carbono que tienen los suelos o sea un tema muy importante también en esta convención y finalmente vemos y como he explicado recientemente y con el panel internacional intergubernamental el IPCC que el carbono del suelo es fundamental y es imprescindible para la lucha contra el cambio climático y todo esto afecta a muchos más pero sobre todo pues para cumplir los objetivos del desarrollo sostenible para el 2 el 13 y el 15 será fundamental tener en cuenta esta medida de tener suelos sanos a raíz de todo esto pues vemos que hay gran interés por el carbono del suelo agrícola tanto a escala mundial como a nivel de la Unión Europea por ejemplo a nivel mundial la FAO y la Alianza Mundial por el Suelo han lanzado muy recientemente el programa Rexoil que pretende recarbonizar los suelos a nivel mundial y este han preparado una guía con muchos yo tuve también el placer de colaborar la preparación de la guía y revisarla entonces ofrecen una metodología para para los países para cómo medir y monitorear el contenido de carbono en los suelos y esta iniciativa Rexoil lo que pretende es trabajar con el sistema de la aviación y compensar las emisiones de la aviación con la secuestración de carbono de los suelos es muy importante también sobre la convención del cambio climático la labor conjunta de Coronivia sobre la agricultura esta acción conjunta ha propuesto varios workshops desde el 2017 durante este tiempo todo el año pasado también son unos workshops para analizar y para ver el papel que juega la agricultura en la mitigación del cambio climático y uno de los workshops que tuvo lugar en junio del año pasado en Bonn se trató específicamente el secuestro de carbono en los suelos muy importante claro todo esto ha también generado mucho interés por parte del sector privado sobre todo iniciativas del sector privado que están vinculadas a la agricultura regenerativa y hay este es el desafío Terratón que está en funcionamiento en los Estados Unidos en Norteamérica trabajando con una compañía privada que se llama Indigo pretenden compensar a los agricultores con 15 dólares si son 15 dólares por tonelada de carbono secuestrada pues los pretenden compensar luego el precio está por ver todavía pero porque seguramente se regule con el mercado o eso esperan pero bueno esta es una de las iniciativas pero hay muchas iniciativas del sector privado interesadas en el tema también tenemos muchos países que están desarrollando sus propias etiquetas nacionales para una agricultura baja en carbono incluyendo el carbono del suelo por ejemplo en Francia tenemos el label bas carbón que pretende ser una etiqueta para poner a los productos producidos en Francia y pues tendrán más beneficios fiscales o tendrán más ayudas subvenciones por tener esa etiqueta baja en consumo en carbono eso así a nivel europeo a nivel mundial pero también a nivel europeo cabe destacar que hay muchísimo interés la comisión europea y la nueva comisión que tenemos ahora que ha sido recientemente elegida va a haber un pacto verde por el clima hay que estar dentro de esos objetivos la unión europea pretende ser el primer continente neutro de carbono antes del 2050 y pues ya saben que hay que tener en cuenta los suelos para estar dentro de esos objetivos lanzó una misión sobre salud del suelo y alimentos aquí España también cabe decir que estuvo muy muy involucrada y uno de los miembros de este comité de la misión del suelo es del ministerio de España y han publicado muy recientemente un informe que es muy bonito porque se llama cuidar los suelos es cuidar la vida y yo creo que tienen mucha razón y pretenden que la Unión Europea tiene que asegurar que el 75% de los suelos son sanos están sanos para el 2030 si queremos tener comida si queremos tener gente feliz para la naturaleza y para el clima y también a nivel europeo pues se ha lanzado un programa conjunto sobre suelos se llama EJP suelos y ahí participan 28 países y pone 40 millones de euros la comisión y otros 40 millones los países participando pero esto es un programa científico y en el España también está muy muy involucrado bueno pues como veis mucha expectación mucha ahora mucho interés en el tema de suelos agrícolas y secuestro de carbono pero para ser justos hay que decir que todo el mérito de que tengamos ahora tanta atención por parte de los políticos sobre este tema y que estén las negociaciones para el clima que estemos hablando de secuestro de carbono en suelos el mérito en principio se lo tenemos que dar a Francia ya que en el año 2015 en la conferencia de París 21 Francia lanzó esta iniciativa que se llama 4x1 entonces esta iniciativa consiste en unir todos los actores voluntarios del sector público y privado unirlos en el marco del plan de acción Lima París y así a grandes rasgos la iniciativa busca mostrar que la agricultura y especialmente los suelos agrícolas puede desempeñar un papel determinante para la para la seguridad alimentaria y para el clima bueno pues ahora os voy a mostrar este vídeo si me ayudan que creo que es muy ilustrativo aunque es en inglés es muy fácil de entender y creo que puede poner en contexto de lo que estoy hablando un poco introducir la iniciativa así que Emethy si me ayudas por favor a poner el vídeo si ahora mismo lo puedo es el consumo de la salud para la seguridad y la seguridad alimentación humana libera enormes quantidades de carbono-dioxide CO2 en la atmósfera esto intensifica el efecto greenhouse y acelerar el cambio climático cada año las plantas recuperan 30% de CO2 gracias a su proceso fotosintesis later when plants die and decompose living organisms in the soils such as bacteria fungi and earthworm transform them into organic matter this carbon-rich organic matter is essential for human food because it holds water nitrogen and phosphorus which are essential to the growth of plants the world's soil contains two to three times more carbon than the atmosphere increasing this storage of carbon by 0.4% per year or four parts per thousand in the top 30 or 40 centimeters of the soil could stop the increase of CO2 in the atmosphere this is the proposal of the 4 parts per thousand soils for food security and the climate initiative the increase in carbon storage in soils would therefore contribute not only to stabilizing the climate but also to ensuring food security that is the supply of sufficient food for all people how can it be carried out policy measures must be established to reduce deforestation and encourage ecological farming practices that boost the amount of organic matter in soils and meet the four parts per thousand every year objective examples would be avoid leaving the soil bare so as to limit carbon loss restore crops pastures and degraded forests plant trees and legumes that have the ability to fix atmospheric nitrogen in the soil use manure and composts to nourish the soil or allow water to collect at the base of plants who is targeted there are 570 million farms in the world and more than 3 billion people living in rural areas that could implement these practices at what cost to store agricultural soils it would cost a few dozen dollars per hectare however agroforestry and the renewal of forests would require more investments and for how long the sequestration of carbon in soil would continue for 20 to 30 years after the good farming practices are put in place provided these practices are maintained under the four parts per thousand initiative the searches are coming together with farmers associations economic stakeholders regions and countries for the purpose of food security and climate they are coming together with the de lo que estamos hablando bueno, entonces ahora vamos a seguir ¿por qué se habla de la 4x1000? ¿no? dices, y este nombre 4x1000, perdón, ¿de dónde viene? bueno, aquí tengo que decir que lo primero que yo creo que fue un acierto por parte del ministro francés que lanzó la iniciativa y la idea de la iniciativa de ponerle este nombre porque es un nombre muy curioso la historia que tiene detrás es que hubo en su día un científico trabajando con suelos muy importante en Francia ya muy mayor, que hizo una estimación, un cálculo de la cantidad de carbono, el stock que había global el cálculo fue hecho con hasta un metro de profundidad y luego pues se calculó también cuáles eran las emisiones antropogénicas de CO2 entonces al hacer el cálculo se vio que si se dividía lo que se emitía con el carbono del suelo que había pues que aumentando solamente un 0,4% o sea 4x1000 al año sería posible compensar las emisiones antropogénicas de CO2 esto fue así un poco al principio entonces el ministro francés Lefort se quedó con ese número 4x1000 y le pusieron el nombre a la iniciativa esto fue al principio y en un principio el lema de la iniciativa era que era posible compensar las emisiones antropogénicas de dios y del carbono pero después se ha ido un poco redefiniendo la propia iniciativa la definición de la iniciativa y ahora pues se dice que un aumento anual teórico de las existencias de carbono orgánico en el suelo en el mundo en 0,4% de su valor sería mayor que el aumento anual de CO2 en la atmósfera bueno entonces que podría significativamente contribuir al cambio climático científicamente bueno el lanzamiento de esta iniciativa fue una revolución una revolución a nivel político porque sí que es verdad que muchos policy makers se quedaron con la idea ah podemos los países pueden emitir todo lo que quieran los otros sectores porque aquí ya está la agricultura que tiene la práctica o la solución a todos nuestros problemas porque va a secuestrar el carbono en el suelo encima los suelos van a estar mucho mejor y todo va a ser estupendo y va a ayudar para la alimentación y va a ayudar para la biodiversidad y muchas otras cosas y encima compensa las emisiones en todos los otros sectores el sector energético o el sector de la aviación o lo que sea pueden seguir emitiendo tanto como sea posible y no es verdad entonces mucha gente y sobre todo pues muchas ONGs y muchas personas pusieron el grito en el cielo más que nada porque pensaban que la idea o el mensaje que estaba lanzando la iniciativa era muy simplista y quizás así de primera pues un poco sí también que pasó que muchos científicos salieron a hablar y a criticar por así decirlo y la crítica siempre es buena y la crítica científica porque quiere decir que la comunidad científica pues está debatiendo y no está dando nada por hecho pues se dijo que técnicamente era imposible que se aumentara los stocks de carbono en el suelo al año el 4% todos los suelos que es impensable ¿no? pero bueno quedarse también que eso que era como un un eslogan un nombre 4 por 1000 son targets no como el golpe soñado pero que tampoco en ningún momento yo creo que nadie dio por hecho que todos los suelos iban a aumentar su contenido de carbono 0,4% al año a la vez pero de todas maneras como he dicho este debate científico pues también salieron muchos científicos también muy buenos explicando como técnicamente y potencialmente sí que los objetivos de la 4 por 1000 son posibles se pueden llevar a cabo ahora los cálculos se hacen también con los 40 30-40 primeros centímetros de suelo pues ese primer cálculo fue con un metro también se sabe que no se puede aumentar el stock de carbono tan a tanta profundidad que es muy difícil etcétera pero bueno esta publicación aquí nos muestra que teniendo en cuenta los suelos agrícolas teniendo en cuenta los suelos forestales y la agroforestería y los suelos desertificados pues estamos hablando de unos 3 y medio 3,7 millones de toneladas de carbono al año y que son compatibles con el con el objetivo de la 4 por 1000 y esto bueno pues como se consigue porque estamos hablando mucho de secuestro de carbono en el suelo suelos agrícolas pero hay que saber también que se puede hacer la verdad que todos son prácticas que son compatibles con lo que ahora se llama agroecología la agricultura de conservación por ejemplo pues roturar el suelo lo menos posible tener siempre coberturas no dejar pues el suelo descubierto es también importante hacer un manejo sostenible del agua los sistemas agroforestales los sistemas mixtos todo lo que sea árboles pues incrementan mucho el carbono de suelo y puedes utilizar por ejemplo para alimentos para ganado etcétera también es muy importante y está dentro de estas prácticas compatibles con la iniciativa 4 por 1000 usar abonos orgánicos y compost evitar lo máximo posible los fertilizantes inorgánicos y por ejemplo utilizar por ejemplo el uso de plantas leguminosas que como seguramente sabéis son plantas que son fijadoras de nitrógeno entonces en ese sentido evitas aplicar fertilizantes inorgánicos bueno estas prácticas y muchas otras más es verdad que las prácticas son específicas de cada sitio de cada región es muy difícil y sobre todo también un problema de estas iniciativas internacionales pues proponer unas prácticas porque algo que funciona para un un productor un agricultor brasileño donde las plantaciones son gigantes no tiene nada que ver con un granjero en Kenia o con una granja de alto rendimiento y muy intensificada de Holanda ¿no? por ejemplo o sea que es necesario pues tener unos análisis y ver qué funciona y qué no en cada sitio tampoco aquí bueno un poco hablar de la gobernanza de la iniciativa tampoco quiero entrar mucho en detalles porque toda la información está disponible en la página de la web pues solo decir que hay pues como tres órganos de gobierno hay un foro de socios que es un órgano de consulta cualquier tipo de organización que comparta los principios de la iniciativa puede ser parte de este foro luego está el consorcio que es un órgano de decisión y aquí se decidió que cualquier tipo de organización sin ánimo de lucro y sin vocación comercial que se comprometa con la iniciativa puede ser parte de este consorcio esto es importante yo creo porque al fin y al cabo cualquier iniciativa privada o con ánimo de lucro pues tiene conseguir unos objetivos entonces sería también muy injusto que tomaran decisiones o que se pudiera sesgar un poco los objetivos y la dirección de la iniciativa y finalmente también existe un comité científico y técnico este se creó después creo que a los dos años de lanzar la iniciativa y como he dicho pues fue también un poco como para poner un poco de cabeza y un poco de orden de rigor científico a esta iniciativa que en su día y es una iniciativa política entonces es importante siempre que estas iniciativas estén asesoradas desde la ciencia y con rigor científico pues son 14 expertos cubren todas las regiones del mundo Norteamérica Latinoamérica África Asia Europa también cubren diferentes son diferentes expertos pues los hay con mucho con experiencia en ciencia del suelo pero también hay agrónomos hay economista un economista también expertos en ciencia social y entonces luego estos tres órganos están coordinados por la Secretaría Ejecutiva la Secretaría Ejecutiva pues está apoyada y el apoyo principal de la iniciativa viene de tres países es Francia el Ministerio de Agricultura y la Alimentación que es además el sponsor de la de la iniciativa y acoge al Secretariado luego está el Gobierno de España que me llena de orgullo que esté presente en la iniciativa porque en mi trabajo estoy día a día trabajando con la iniciativa con los miembros del Comité Científico con los miembros del Comité Ejecutivo y pues me gusta mucho seguir manteniendo este contacto con España con el Ministerio de Agricultura la Coordinadora Científica de la Secretaría Ejecutiva que es española en Comisión de Servicio en París o sea que tengo siempre este contacto con el Ministerio de Agricultura de España que me gusta mucho y luego también Alemania Alemania también apoya la iniciativa es decir que el apoyo de España es muy grande y el año pasado por ejemplo el Ministerio de Agricultura Español organizó un evento a la ocasión del COP en Madrid un evento en el Ministerio de Agricultura que fue el ministro francés fue el ministro español y tuvo muchísima acogida y fue un evento de alto nivel para que os hagáis una idea de que España realmente está involucrado en temas de suelos y cambio climático y la iniciativa a cuatro luego la iniciativa ya acaban de lanzar un plan estratégico con su visión al 2050 y al 2030 tampoco voy a entrar en detalles como he dicho está todo online el plan estratégico tiene 25 objetivos o metas distintos objetivos y aquí lo que es importante y es curioso y me gustaría mencionar es que para cada uno de los objetivos se ha creado un grupo de trabajo entonces cualquier persona que esté interesada en la iniciativa en el tema puede participar a día de hoy esto se lanzó creo que el mes pasado en los grupos de trabajo ya hay 300 participantes por lo tanto hay bastante acogida y os invito a todos los que estén interesados a registrarse y participar porque siempre está muy bien y está muy bien tener diferentes puntos de vista de distintas regiones de distintos países y trabajar todos juntos bueno para así para resumir decir que es tiempo para la acción desde la iniciativa es verdad que el 2020 era el tiempo para la acción se esperaba mucho de este año se esperaba mucho de la conferencia del COP ahora a final de año que finalmente no va a tener lugar y se ha pospuesto al diciembre del año que viene la iniciativa va a trabajar para la implementación de este plan estratégico va a seguir trabajando para elaborar y promover buenas prácticas en el campo con y desde los agricultores y esto es muy importante y voy a volver a ello ahora mismito tiene una plataforma colaborativa que también lo voy a explicar y decir que la iniciativa organiza reuniones regionales y puede que ustedes estén interesados en la próxima reunión que es para Iberoamérica aquí tengo la información es el 16 de diciembre por supuesto un formato online y es un pre-meeting una reunión como preparativa para un workshop presencial que va a ser organizado por Brasil por Embrapa en el lago Iguazú en mayo del año que viene si las condiciones sanitarias nos lo permiten a través toda la información está online es decir que cualquier organización se puede registrar en la 4.000 y hasta ahí de la 4.000 pero me gustaría acabar mi presentación también hablando un poco de los límites al secuestro de carbono en el suelo porque es verdad que somos muy entusiastas y yo de verdad científicamente creo que es de lo mejor que se puede hacer porque es fomentar una práctica que es buena mires por donde la mires porque no va a haber nunca un agricultor que diga que mi suelo tiene carbono y no está mejor que antes de que lo tuviera pero vamos hay ciertos límites por ejemplo decir que la adopción de medidas de secuestro de carbono en el suelo lleva tiempo sobre todo pues cuando estás intentando convencer a un productor que tiene que cambiar sus prácticas pues este productor tendrá que asimilarlo y implementar esta práctica pues le llevará tiempo también hay que tener en cuenta que se va a aumentar el carbono del suelo solo por un periodo finito y luego se alcanza un nuevo equilibrio esto es muy importante los suelos no van a estar absorbiendo carbono de por vida ¿no? cuatro por mil de por vida no el suelo pues llega un momento que se satura tiene una capacidad y cuando ese ese límite se alcanza pues ya no se puede seguir absorbiendo más carbono pero esto es importante también recalcar que los suelos que son ya ricos en carbono es fundamental conservarlos preservarlos y que que no se pierda ese carbono en el suelo que todo lo que viene siendo los bosques las turberas por ejemplo aunque no estén secuestrando más como he dicho cualquier cambio cualquier perturbación por pequeña que sea en esos suelos van a emitir mucho carbono finalmente pues también que hay que tener cuidado con el nitrógeno y el fósforo son nutrientes que tiene que haber en el suelo entonces para que haya carbono tiene que haber nitrógeno y esto provoca muchas veces que haya emisiones de N2O y hay que tenerlo en cuenta y hay que evitarlo a toda costa y que estas prácticas agrícolas y para que surjan efecto tienen que mantenerse durante bastante tiempo durante durante décadas no es que vas a plantar a plantar hoy leguminosas y mañana tu suelo va a tener muchísimo más carbono hay que darle tiempo al sistema bueno ya para terminar solo mencionar muy brevemente este otro proyecto antes he dicho que hay que trabajar para y con los agricultores muchas veces los científicos pecamos de relacionarnos como solo entre nosotros y creo que es súper importante tener en cuenta la visión de todos los stakeholders en este proyecto CIRCASA que es un proyecto financiado por la Comisión Europea pero que es global que tenemos 22 socios de investigación en 17 países en los 5 continentes hemos tenido en cuenta y que hemos querido analizar estas perspectivas de los diferentes stakeholders y para ello preparamos una encuesta online que tradujimos a 7 idiomas en inglés francés alemán danés portugués español y roso muchísima gente participó muchísima gente comentó los resultados de esta encuesta los complementamos también con la organización de talleres regionales en los 5 continentes también como podéis ver en el pequeño mapita de la diapositiva y esto nos ha servido de muchísima ayuda para crear la agenda estratégica de investigación en su parte científica pero también teniendo en cuenta todas estas opiniones vamos a proponer a la Comisión Europea y vamos a lanzar un consorcio internacional de investigación para decir cuáles son las prioridades y las líneas en las que creemos que tenemos que seguir no creemos nosotros también con todos los stakeholders que su opinión es muy importante aquí solo pues para mencionar muy bien plantación de prácticas asociadas con el secuestro de carbono en el suelo estos son los resultados de la online cuando quisimos analizar estos obstáculos y una cosa que nos sorprendió mucho es que por ejemplo creíamos y cuando diseñamos la la esta encuesta que las respuestas iban a variar mucho dependiendo de la región y del contexto regional y sin embargo nos hemos dado cuenta si aunque sea diferente al final la opinión no cambia tanto y es curioso y bueno tampoco es muy sorprendente pero que el tema económico es la mayor dificultad que encuentran los granjeros a la hora de implantar estas prácticas y es importante tener esto en cuenta y los políticos tienen que saberlo que si quieren que estas medidas se adopten y que se cambie la manera de gestionar el suelo y la tierra tienen que estar acompañadas de un apoyo sobre todo financiero porque los agricultores y los productores tienen que asumir muchos riesgos y tampoco están seguros de los resultados que se van a obtener y eso fue el segundo punto que ellos nosotros pudimos ver de los resultados que un poco la falta de conocimiento es lo que dificulta la implantación de estas prácticas por lo tanto creemos lo ponemos en nuestro informe y en nuestra publicación que es importante tener esos servicios de extensión y cómo pues para informar a los agricultores y tener ese punto intermedio entre lo que dice la ciencia y cómo se lo comunicamos a los a los productores y ya para terminar pues eso os voy a hablar de dos plataformas colaborativas tenemos la plataforma de la 4x1000 aquí yo aconsejo que cualquiera que esté interesado en el tema sea una ONG un particular una persona curiosa un agricultor un quien lo que sea que se registre en esta plataforma colaborativa porque hay mucho intercambio de de formación de prácticas y está la verdad que muy bien hace falta registrarse también para trabajar en esos grupos de trabajo como os he dicho porque es todo de manera online a través de la plataforma y tenemos otra plataforma y esto pues para la audiencia que sea más científica y más técnica de este otro proyecto que he mencionado que se llama CIRCASA que es también una plataforma para el intercambio de información entre todos los stakeholders pero sí que es verdad que está enfocada más hacia científicos tenemos por ejemplo un repositorio de de datos ¿no? de datos que hemos generado resultados de modelaje que hemos hecho nosotros mismos es es como hace como de paraguas ¿no? por así decirlo y a través de este de esta plataforma puedes acceder a cualquier otro repositorio o de cualquier otra iniciativa o de cualquier otra organización porque esta plataforma hace de de link entonces tú en el mapa puedes ver y dices anda el mapa de contenido de carbono de suelo mundial de la FAO pues a través de nuestra plataforma puedes descargarte esos datos directamente o los datos de 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 cualquiera porque sí que es verdad que nosotros no almacenamos los datos pero sí que esta plataforma sin que el usuario se dé cuenta tiene acceso a cualquier repositorio que esté disponible entonces es una herramienta muy útil sobre todo pues para los científicos y las personas trabajando en temas de suelos y nada esto es todo estoy cualquier pregunta que tenga me puede preguntar ahora si no un email en cualquier momento estaré encantada de responder y muchas gracias y espero que les haya gustado la presentación Muchas gracias Cristina creo que sí hemos logrado conjugar bastante este objetivo que teníamos cuando comenzamos a planificar Voces Verdes sobre poder hacer intersección entre ciencia agricultura ecología y buscar herramientas para la sostenibilidad nos vamos a poner a investigar más sobre esta iniciativa estoy segura que podemos encontrar varias maneras de aplicar los conceptos con los que se ha creado cuatro por mil y sobre todo creo que es importante lograr como traspasar las fronteras verdad y hablar que todos los cambios que nosotras podamos aportar en nuestras ciudades tienen un beneficio para todos porque compartimos el mismo planeta es la salud de la atmósfera conjunta en la que estamos protegiendo tengo algunas preguntitas quizás voy a dar lectura a las dos primeras y las otras dos las vamos a dejar para el panel de preguntas al final de las sesiones Luciana Méndez consulta si se han considerado las vertical farms como manera de erradicar la continua degradación de los suelos por las actividades agrícolas si bien es cierto requieren una mayor inversión monetaria por las tecnologías utilizadas se optimizaría la producción de cultivos en una menor área en comparación con la de un monocultivo pues no estoy yo muy fuesta en el tema de las vertical farms y aquí vuelvo a decir estas plataformas para el intercambio de información porque quizás sea una práctica yo no estoy no soy consciente tampoco yo no soy agrónoma entonces quizás me pilláis aquí un poco bloqueada porque la verdad que no sé lo que es pero la iniciativa a través además de sus miembros regionales sí que promueve prácticas que funcionan en cada sitio y en cada región entonces sí la verdad que después de este evento voy a mirar un poco lo de vertical farms porque no lo conozco pero si es una práctica que está de acuerdo con la agroecología o con los objetivos de la iniciativa y aumenta el secuestro del suelo se considerará y por supuesto se favorecerá y se dispersará la información para que los agricultores la tengan en cuenta si es verdad que si es una práctica cara de aplicar y de introducir entonces quizás un poco más para muchas gracias también nos consultan si la plataforma en la que está descrita la iniciativa se puede ingresar desde cualquier país o solamente está dedicada para la zona europea cualquier país cualquier país cualquier persona cualquier no te puedes creo no te puedes registrar como persona tienes que estar como asociado a alguien que se quiera asociar a la iniciativa por ejemplo pues yo trabajo para esta pequeña ONG y estoy muy interesado en la iniciativa pues la ONG se registra en la plataforma pero puede ser cualquier país y entonces luego dependiendo de la región para todos estos eventos que se organizan regionales como el que he dicho ahora de Iberoamérica va a ser online y después en presencial pues comunica a toda esa región y se hace muchas veces se apoya económicamente a ciertos miembros para que puedan participar etc. o sea cualquier parte del mundo cualquier país cualquier tipo de entidad o de persona interesada muchas gracias y quizás al final al cierre de la de la ponencia porque falta todavía escuchar a de Alberto Luciana nos podría comentar un poquito sobre la vertical farms porque de eso se trata compartiendo experiencias e iniciativas ella también nos tiene una preguntita más que dice cómo podría la utilización de biomasa ayudar en el proceso de secuestro de carbono pues todo lo que sea cubrir el suelo y evitar que el suelo esté desnudo favorece el incremento de carbono en el suelo la biomasa la materia orgánica se va descomponiendo y poco a poco se se descompone y se almacena en el suelo es como funciona el ciclo entonces lo que sea por ejemplo abonos orgánicos el compost los residuos mismos de la cosecha todo lo que sea esa biomasa que se deja en el suelo y se deja haciendo ayuda al aumento de carbono en el suelo bueno eso nos deja a nosotros con mucha más curiosidad de la que ya teníamos sobre cómo preparar nuestras compostas y nuestros abonos orgánicos es un tema que seguiremos profundizando y esperamos pues más adelante enviarles información sobre estos nuevos ciclos formativos que podamos generar ahora voy a hacer un enlace a nos vamos a venir a lo local vamos a tratar de aprovechar las experiencias que se han tenido en temas agrícolas aquí en El Salvador también y para ello pues vamos a escuchar la ponencia que ha preparado para nosotros y nosotros Adalberto Blanco gracias gracias Cristina gracias al cierre de la sesión volveremos a ti para continuar platicando Adalberto es máster oficial en desarrollo y cooperación internacional por la Universidad del País Vasco tiene una licenciatura en administración de empresas por la Universidad de El Salvador con posgrados en pedagogía gestión de políticas públicas para la mejora de la seguridad alimentaria y pensamiento emancipatorio además de una participación activa en el campo de masculinidades no hegemónicas y la promoción de una agricultura y consumo sustentable desde la soberanía alimentaria y la agroecología Adalberto forma parte también parte activa de procesos en el ámbito de la formulación ejecución y evaluación de proyectos sociales con agencias de cooperación internacional con especialidad en cooperación descentralizada en el sector cooperativo rural y agropecuario por más de 12 años sumando además experiencias en coordinación de iniciativas agroindustriales e iniciativas económicas rurales interinstitucionales y de incidencia en políticas públicas a nivel nacional e internacional elaboración de informes técnicos de evaluación y estudios nacionales y regionales además pues forma parte de FECORASEN que ya nos va a contar un poco también sobre esa experiencia y que consideramos que podemos aquí comenzar a hacer un cruce entre iniciativas que se han desarrollado de forma local y el conocimiento científico que hemos podido ir acumulando durante este ciclo de conferencias y muchas gracias por estar aquí Adalberto y te escuchamos con atención muchas gracias Emity y muchas gracias por la invitación bueno si yo voy a hablar un poco sobre el tema de tierras a nivel local primero quizás voy a empezar explicando que es que es FECORASEN esta es una fotografía de una de nuestras cooperativas afiliadas FECORASEN es la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de la Región Central somos una cooperativa de segundo nivel en El Salvador hay tres niveles de cooperativas las cooperativas de primer grado que son las que están formadas por zonas naturales las cooperativas de segundo grado que serían las federaciones que son integradas por otras cooperativas son cooperativas que se unen con otras cooperativas para formar la federación y luego está la confederación que son federaciones que se unen entre sí para darle vida a la confederación en este caso somos una cooperativa de segundo grado y como tal somos parte de otros espacios a nivel nacional y a nivel internacional a nivel nacional somos parte de la mesa por la soberanía alimentaria entre otros espacios al igual que la confederación de federaciones de la reforma agraria y a nivel internacional somos parte de la CLOC a nivel latinoamericano de vía campesina a nivel internacional vía campesina es hoy por hoy el movimiento de personas el movimiento social más grande del mundo está integrado por 200 millones de personas todas ellas campesinos y campesinas en 87 países del mundo y impulsa y es la que nos ha dado la propuesta nos ha regalado la propuesta del concepto y principio de soberanía alimentaria bueno como les decía yo soy Adalberto Blanco soy parte del equipo técnico de FECORASEN y para para iniciar con esto con el tema de tierra yo creo que es importante marcar algo a nivel internacional la distribución de tierras en América Latina es la más desigual del mundo por lo menos cuando se hizo el informe y si esta situación ha cambiado tanto el 1% de la finca acapara más de la mitad de la superficie productiva es decir ese 1% concentra más tierra que el 99% restante es decir en el extremo opuesto el 80% de la explotación de las agropecuarias son pequeñas fincas familiares y que apenas utilizan el 13% del terreno sin embargo son estas pequeñas fincas las que alimentan al mundo a Latinoamérica y al mundo en general en el caso salvadoreño específico remontándonos un poco a la época de 1800 cuando se eliminan las tierras de jidales y comunales que equivalían en ese momento a un 40% de las tierras con esto se despojó a la población indígena de las campesinas de sus territorios ancestrales privatizándolo para que grandes terratenientes cultivaran café y de ahí viene el nacimiento de la oligarquía cafetalera que concentró el poder y la riqueza a costa del robo de la miseria de la población de la época como resultado de este de este robo lo puede llamar de otra manera histórico de los bienes comunes de la población salvadoreña la concentración de la tierra y la marginación de la población más pobre avanzó hasta el punto de convertirse en el detonante de alzamientos indígenas y campesinas como el de 1830 el de 1932 y finalmente con la guerra civil de 1980 que dio inicio formalmente en 1980 ¿cómo estaba el país previo al conflicto armado de 1980? bueno en 1966 se registraban 1600 propiedades mayores a 140 manzanas que cubrían unas 93 mil unas 953 mil manzanas eran más o menos el 33% del territorio entre esas propiedades habían 463 con un tamaño superior a 500 manzanas que cubrían el 23% del territorio en 1974 las propiedades de más de 140 manzanas aún cubrían 797 mil manzanas y se le sumaban 224 propiedades de 700 manzanas o más que juntas acaparaban 381 mil manzanas en Córdoba hay algunos datos muy importantes en esta época en que se mencionan familias poseedoras de tierra por ejemplo la familia Magaña y la familia Guirola con más de 20 mil manzanas cada una la familia Salaberría con 11 mil manzanas la Bustamante con 8 mil y lo regalado con 9 mil manzanas lo que indicaba un alto una alta concentración de la tierra en esa época que dio origen que dio origen a la guerra civil o una parte de lo que dio origen a la guerra civil de 1980 en los años 90 para intentar reducir esas grandes brechas de acceso a la tierra en 1970 y 80 se promulgó la ley básica de la reforma agraria cabe mencionar que los procesos de reforma agraria en América Latina fueron impulsados en los años 60 hubieron algunos intentos previos en El Salvador pero sin embargo aquí el proceso de reforma agraria llegó hasta los años 80 y este impulso de reformas agrarias en América Latina fue impulsado por dos grandes días uno por la revolución cubana como un mecanismo de frenar futuras insurrecciones en Latinoamérica y por otro lado por el impulso de la revolución verde como método productivo de los años 60 y 70 entonces se promueve la ley básica de la reforma agraria que tenía como objeto en papel realizar una distribución equitativa de la riqueza nacional y la transformación de la estructura agraria del país incorporando la población rural al desarrollo económico social y político de la nación esa era la promulga de la ley básica de reforma agraria producto del golpe de estado de 1979 y que dio inicio el 6 de marzo de 1980 en realidad la reforma agraria en El Salvador que no se puede considerar como reforma agraria sino que como un programa de transferencia de tierra ya que la reforma agraria es un proceso integral que no solo incluye la transferencia de tierra sino la asistencia técnica la asistencia crediticia etc. no es una forma más integral de ver la participación de la población esta reforma agraria al final tenía tres grandes motivos prácticos digamos tres grandes objetivos uno era de motivar a la población campesina para que se incorporara a la lucha armada de la época otro era el lavado de cara al ejército y cuerpos de represión de la época justamente en los años 80 bueno de los años 70 para acá el ejército y los cuerpos de seguridad de la época participaron en acontecimientos de masacres de las poblaciones civiles y un tercer objetivo era la militarización de las zonas rurales ya que fue el ejército la que se tomó las grandes haciendas y distribuyó la tierra a los campesinos de manera obligatoria en 1983 la asamblea constituyente de la época estableció en su artículo 105 un límite a la tenencia de tierra el límite era de 245 hectáreas para personas naturales y jurídicas con excepción de las cooperativas en el salvador solo las cooperativas pueden tener más de esa cantidad de tierra en teoría esto para detener esto no fue producto de una buena voluntad o de un sentimiento de cooperación y de alegría esto es este límite que se puso en la constitución en el artículo 105 obedecía a detener la ejecución de la fase 2 de la reforma agraria que contemplaba expropiar propiedades entre 150 y 500 hectáreas ya vamos a ver un poco más cuáles fueron las fases de la reforma agraria con la puesta en marcha de la ley de la ley de reforma agraria los excedentes se expropiaba previo pago la tierra fue pagada por el lista se crearon fondos para pago de las tierras expropiadas de aquellos excedentes de 245 hectáreas que eran propiedades de los grandes terratenientes del área y cuya tierra se designó voluntario por la fuerza a colonos y campesinos en tierra principalmente hombres y que su vez generó la creación de 346 cooperativas agrícolas antes de la reforma agraria tan solo 82 propietarios privados reunían cerca del 20% de la superficie cultural del país cabe mencionar que muchos de los cooperativistas que fundaron las cooperativas de la reforma agraria manifiestan que de un día para otro se convirtieron en propiedades en propietarios de las fincas que en los que ellos vivían que eran colonos y que no hubo elección era con el fusil en la espalda que les decían ahora vos sos cooperativista y vos sos propietario de la tierra y ahora tenés que administrar esta propiedad sin un proceso formativo previo ahora vamos con la reforma la reforma consistió en intervenir las fincas mayores de 500 hectáreas o sea 714 manzanas en su fase 1 el 15 porque era más o menos el 15% de la tierra agrícola en el país y llegando a las 215 mil hectáreas o 307 mil manzanas la fase 2 que afectaría a propiedades entre 100 y 500 hectáreas no se ejecutó y en teoría aún está pendiente de ser ejecutada porque la ley nunca se derogó sino que se puso el límite constitucional en la en la constitución del 83 para frenar la fase 2 de la reforma agraria ya que esta afectaría el 70% de las propiedades de café y la fase 3 afectó a 47 mil hectáreas sumando más o menos el 30% de la superficie del país la reforma agraria tuvo apenas un impacto para las mujeres en sus primeras etapas pues apenas representaron un promedio del 11% del total de las beneficiarias individuales de las cooperativas su participación creció hasta un 38% con el programa de transferencia de tierras que fue origen de las negociaciones de los acuerdos de paz aunque la tendencia fue entregar a las mujeres las peores tierras también no productivas y las ubicadas en lugares más lejanos y las parcelas más pequeñas principalmente para establecer viviendas y huertos actualmente las mujeres rurales en El Salvador apenas representan el 13% del total de los propietarios de tierra y en su mayoría son dueños de pequeñas parcelas una proporción que ha descendido desde el 18% en 2009 aquí cabe mencionar que este dato no ha sido actualizado con las 80.000 escrituras que se entregaron en los 10 años anterior pero incluyendo esas escrituras que creo que más o menos el 50% fueron mujeres eran escrituras de parcelas familiares en su mayoría y en algunos casos particulares parcelas agrícolas bueno los estrechos vínculos entre la desigualdad y la distribución de la tierra y el subdesarrollo han sido ampliamente estudiados se ha demostrado por ejemplo como la extrema concentración de la tierra frena el crecimiento económico a largo plazo también afecta otros aspectos del desarrollo como la calidad de las instituciones públicas o de los sistemas educativos un estudio comparativo en una muestra de países demostró incluso como una mejor distribución de la propiedad de la tierra conduce a mayor productividad agrícola y por tanto una mejora de los ingresos rurales nos han vendido la idea por eso les recomiendo este libro de Ha-Jong Chang que es retirar la escalera la estrategia del desarrollo y perspectiva histórica que nos dice nos menciona que en uno de los países que ahora se mencionan como desarrollados llegó a hacerlo sin implementar grandes reformas agrarias en sus territorios y sin proteger a su agricultura es decir esa idea de liberar la economía es una idea que no venden pero que los grandes potencias han pasado por estos procesos de distribución de la tierra y de protección de la agricultura ahora ya entrando un poco más a nivel más técnico digamos en los años 70 El Salvador fue dividido por cuencas hidrográficas y se dividió en 11 cuencas hidrográficas este es el mapa de la división de cuencas hidrográficas esto hubo un cambio una cuenca es el área geográfica que delimita partes más altas de los terrenos conformada por una red hídrica donde transita el agua es decir que las cuencas bajo esta lógica son donde transita el agua es decir donde ocurre el ciclo hidrológico y la captura del agua entonces de las zonas altas a los ríos o a los mares entonces así se hacen las divisiones de las cuencas hidrográficas de esto hubo un cambio esto es la de 1970 que se usó hasta hace muy poco y ahora se ha dejado en tres zonas hidrográficas principales la zona del EMPA que abarca alrededor del 48% casi 49% del país la zona Paz-Jaltepeque y la zona Jiquilisco-Basco-Arán que son sumamente importantes para temas de planificación de territorio ya que hablamos de cómo se canaliza y cómo se realiza el ciclo hidrológico en los territorios y sobre esto incluso se ha incorporado esta visión en la propuesta de ley general de aguas para implementar una mejor distribución y administración del agua en el país ahora los tipos de suelos estos son los mapas pedológicos del Salvador en el que nos dice que hay ocho tipos de suelos principales en el país no vamos a detallar porque no es el objetivo de la presentación de ahora pero este es más o menos el mapa de suelos que hay en el país si ustedes ven pueden observar que la zona cafetalera justo coincide con los suelos andisoles y las zonas de producción de maíz y frijol coinciden con los latosoles arciosos rojizos principalmente desde el punto de vista agrícola El Salvador cuenta con 15 mil kilómetros cuadrados de territorio agricultivo de los 20 mil con los que cuenta el país esto es el uso del suelo son los conflictos perdón esto es la agrología del suelo es decir El Salvador se divide en ocho tipos de suelo que va desde la clase 1 hasta la clase 8 y luego el pantano y la zona urbana ¿qué significan estas clases de suelo? van de clase 1 que es el mejor tipo de suelo hasta la clase 8 que es el peor tipo de suelo generalmente las cooperativas recuerdan cuando el proceso de reforma agraria recibieron en su mayoría los suelos de clase 4 hasta clase 8 generalmente muy pocas cooperativas fueron beneficiadas con la entrega de suelos de clase 1 a clase 4 a clase 3 que es donde están ubicadas las zonas cafetaleras principalmente y principalmente se entregaron los peores tipos de suelo para la producción de granos básicos esto es más o menos la distribución de la superficie del suelo en El Salvador si vemos que los principales usos del suelo en el país está el café con el 13% la caña de azúcar con el 7% y los granos básicos con el 26% y luego hay un mosaico de cultivos y pastos con un 15% y pastos naturales del 10% como pueden ver tenemos muy poco bosque en todas sus dimensiones incluyendo el bosque de mangle que apenas alcanza un 2% del país y que cada vez está en peligro por la expansión de la industria cañera principalmente ahora pasamos a los conflictos de uso del suelo esto del Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Medio Ambiente establecieron este documento en el año 2010 que es muy interesante que nos señala que cual que cantidad de tierra está siendo usada de manera adecuada que cantidad tiene un sobreuso y que cantidad tiene un subuso del suelo y como podemos ver el sobreuso está casi en el 50% del territorio nacional esto con datos de 2010 en estas alturas puede ser que el sobreuso haya sobrepasado el 50% de los suelos en el país esto lo hacemos coincidir con este otro mapa que es muy interesante esto es un mapa de la zona de medios de vida que hizo PMB en 2010 hay una actualización de este mapa en 2017 si no me equivoco no lo conseguí pero no ha cambiado mucho el PMB establecía zonas de medios de vida que es la que es la forma como la gente obtiene sus medios de vida es decir como vive la gente en el territorio nacional y identificó seis grandes zonas de medios de vida en el país si vemos la zona 1 es la zona verde es la zona de granos básicos y venta de mano de obra es decir que las poblaciones que viven en estas zonas verdes se dedican estrictamente o principalmente a la venta de granos básicos a la producción y venta de granos básicos y a la venta de mano de obra cuando no es época productiva luego la zona 2 de medios de vida que es la zona cafetalera agroindustria y venta de mano de obra que es una zona en un rosado oscuro que vemos aquí Santa Ana principalmente como zona cafetalera en la zona alta de Nuevo Cuscatlán de Comasagua etcétera que se dedica principalmente a la producción de café a la agroindustria y a la venta de mano luego está la agroindustria cañera que es este amarillo amarillo suave que si ven está principalmente la zona costera del país con pequeñas manchas en el interior del país y luego la zona oriental de granos básicos y ganadería y remesas que esta es una zona muy particular porque es parte del corredor seco centroamericano y por eso se ha dejado una zona muy específica para ello es donde existen remesas existe ramas canadería pero también producción de granos básicos luego está la central de venta de mano de obra de maquilas industria que pueden ver que es la zona capitalina las zonas más urbanas y por último la zona de la pesca acuicultura y turismo que es toda la zona costera del país ahora bien en esta zona de medios de vida podemos resumir las fuentes de alimento por cada zona de medios de vida esto es interesante para ver cómo se comporta cómo la gente en estos medios de vida en esta zona de medios de vida obtiene sus alimentos como podemos ver la zona 1 que decíamos que era la zona de granos básicos de mano de obra que principalmente obtiene su alimento de la producción agrícola y de la compra de alimentos con pequeños un pequeño porcentaje de producción pecuaria luego la zona 2 de medios de vida que es la zona cafetalera compra mayormente su alimento y produce otra parte la agroindustria cañera como pueden ver hay la zona de pesca una pequeña zona de pesca de recolección de alimentos como es la zona costera y principalmente compra sus alimentos en la parte oriental granos básicos de ganadería principalmente la compra y una parte pequeña la produce y la zona 5 que es el tema de la maquilla industria y la mano de obra más urbana pues en su mayor parte compra sus alimentos y bueno en la zona de pesca y acuicultura y turismo porque hay zona de pesca y el resto lo compra en la parte de los pobres de las personas pobres en esta zona de medios de vida ya en las personas medias o acomodados esto ya cambia he de destacar que El Salvador es un país netamente importador de alimentos El Salvador importa alrededor del 70% de las hortalizas y frutas que consumimos y importamos también maíz aunque en su mayoría es maíz amarillo que es como sustituto del sorbo del maicillo para la elaboración de concentrados en teoría somos prácticamente autosuficientes en maíz y en frijol siempre y cuando el clima no nos afecte pero hemos visto que nos ha pegado dos huracanes que han ocasionado pérdidas de alrededor del 80% en el frijol y un 20% en el maíz por lo cual vamos a tener escasez de producto nacional el siguiente año estas son las fuentes de ingresos de las poblaciones que viven en esta zona de medios de vida principalmente en la zona 1 que es la zona de granos básicos es la venta de producción pecuaria menor el principal fuente de ingreso acompañado del comercio minorista que es las personas pobres que viven en esta zona de medios de vida en la parte cafetalera vemos que es el jornal agropecuario que es donde tiene mayor ingresos y el trabajo asalariado en la agroindustria cañera como podemos ver es la venta de producción pecuaria mayor y la venta principalmente de leña o de trabajo asalariado y luego así estamos distribuidos hasta llegar la pesca en donde vemos que el trabajo asalariado principalmente y la pesca y la acuicultura perdón y el comercio minorista como fuente secundaria de ingresos una pequeña nota que creo que es importante retomarla siempre que Centroamérica es la región tropical más sensible al cambio climático según el IPCC en el informe AR5 que es el el informe que hace el panel internacional sobre cambio climático y es el AR7 este dato es del AR5 perdón por esta tabla no está actualizada pero tampoco hay muchos cambios esta tabla muestra los indicadores o indicadores principales de la región centroamericana en primer lugar el índice de vulnerabilidad adaptación al cambio climático de la región América Latina y del Caribe para el año 2014 en el que Honduras ocupaba el cuarto lugar el salvador el tercero y Guatemala el segundo y Nicaragua el sexto luego tenemos el índice global de riesgo climático de 2016 en el que Honduras ocupaba el primer lugar el salvador el catorce que en ese mismo estuvo el salvador en primer lugar por cierto Guatemala el décimo y Nicaragua el cuarto y esto le sumo tres indicadores más que yo creo que son muy importantes que el tema de brecha de género que Honduras ocupaba el puesto ochenta en el salvador el sesenta y dos Guatemala el ciento seis y Nicaragua y Nicaragua el doce el índice de equidad de género dos mil doce también Honduras el sesenta y nueve en el salvador el sesenta y dos Guatemala el cuarenta y nueve y Nicaragua el setenta y finalmente el índice de desarrollo humano Honduras con el puesto ciento treinta y uno en el salvador con el ciento dieciséis Guatemala con el ciento veintiocho y Nicaragua con el ciento veinticinco que afirmaría yo que están estrechamente relacionados también con la capacidad que tengamos para dar respuesta a los eventos climáticos anteazos ahora bien voy a meter esto para hacer un poco de ruido que sale un poco de la presentación que esto es la generación de gases de efecto invernadero esta era para bueno recuerdo creo que hace dos o tres años fue esta hice esta gráfica en el que actualmente está la distribución de la producción de gases de efecto invernadero y no tenía el veinticinco por ciento Estados Unidos el catorce por ciento la Unión Europea los veintiocho países el diez por ciento la India casi el siete por ciento Rusia el cinco por ciento Japón el tres y Centroamérica en ese momento emitía el cero punto catorce por ciento de los gases de efecto invernadero esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta ya que Centroamérica podría convertirse totalmente en verde en sustentable restaurar todos nuestros ecosistemas y paisajes pero no haríamos cosquillas al clima mundial podríamos mejorar nuestra capacidad de dar respuesta ante eventos climáticos adversos pero los eventos climáticos adversos continuarían afectándonos de una manera incrementada cada vez acabamos de bueno este año fue 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 ejemplar 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 se me fue la palabra o sea es ejemplar este año porque a inicio de año bueno la pandemia un primer inicio entendida esta la pandemia como un evento socio natural socio natural luego tuvimos dos tormentas tropicales Amanda y Cristóbal y luego hemos tenido dos huracanes uno los dos llegaron a categoría cinco una tocó tierra categoría cuatro y la otra categoría cinco que impactaron prácticamente en el mismo lugar en Nicaragua y bueno afectaron a toda la región y no teníamos de estos eventos desde el Mich aquí cabe mencionar que diez países producen actualmente el 72% de las emisiones pero sin embargo hay que tener en cuenta el cúmulo de las emisiones generadas a nivel histórico Estados Unidos lidera con amplia mayoría esas emisiones con el 28% junto con la Unión Europea y conjunto con la Unión Europea representan más del 50% de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero o sea lo que estamos viviendo no es producto inmediato de las emisiones actuales sino que de las emisiones históricas también es una acumulación histórica que nos ha dado esto ahora bien según Ocfant el 10% de las personas más ricas del mundo emiten el 49% de los gases de efecto invernadero mientras que el 10% de mientras que el 50% más pobre emite apenas el 10% de los gases de efecto invernadero la huella de carbono media del 1% más rico de la población que podría multiplicar por 175 a la del 10% más pobre según fue esto con datos de 2015 es decir que mientras la población más rica del mundo produce genera efectos de genera gases de efecto invernadero la población más pobre sufre las consecuencias de los cambios climáticos originados por actividad humana en el mundo entonces esto es muestra desigualdades que hay en el planeta esto también en el uso de la tierra y de las emisiones de gases de efecto invernadero estos son unos pequeños recortes periodísticos del año 2017 por ejemplo el diario El Mundo decía el 18 de octubre de 2017 que las tierras aptas para el café se reducirían hasta un 88% por el cambio climático y también el nuevo diario de Colombia nos decía que se estima que cada aumento de grado celsius en la temperatura por medio mundial reduce el rendimiento global de trigo aproximadamente 6% las cosechas de arroz se reducirían en un 3% y las de maíz en un 7% por cada grado centígrado de calentamiento global que se incrementa y esto nos afecta directamente al país ya que veríamos reducida por un lado las tierras aptas de café que ya lo estamos viendo y por otro lado la producción de maíz y frijol ambos cultivos altamente sensibles para el país a ver cómo está relacionado esto con el tema de tierras ya hemos visto allá cómo estaba la distribución hemos visto los tipos de tierra hemos visto el uso y su uso y si está bien o no está bien distribuida entonces esto nos afecta porque nos hace países vulnerables es decir la vulnerabilidad climática se mide a través de tres factores una es la exposición la sensibilidad y la capacidad de adaptación es decir la exposición es el grado en que el sistema está expuesto a una variación en el clima esto lo hemos vivido en Centroamérica dos tormentas y dos huracanes la sensibilidad es el grado en que el sistema es afectado positivamente negativamente en el clima y el impacto potencial del cambio climático es decir cómo estamos cómo está nuestra tierra para recibir ese impacto potencial del cambio climático tierras degradadas tierras erosionadas tierras sin prácticas agrícolas adecuadas etcétera y la capacidad de adaptación que es el conjunto de recursos disponibles de personas y comunidades para enfrentar las pérdidas y aprovechar las oportunidades que surgen del cambio climático esto lo que les decía anteriormente el grado de imposición el grado de sensibilidad y la habilidad del sistema para adaptarse para esto el gobierno de El Salvador el año 2013 a partir del año 2013 bueno un poco más sí el año 2013 en que el Ministerio del Medio Ambiente lanzó la estrategia nacional en medio ambiente que contemplaba cuatro grandes políticas uno era la estrategia nacional de biodiversidad la estrategia nacional sobre cambio climático la estrategia nacional para gestión de recursos hídricos y la estrategia nacional de saneamiento ambiental y lanzó también dentro de esta la estrategia nacional de Red Plus y dentro de esta la restauración de ecosistemas y paisajes el PREP el programa de restauración de ecosistemas y paisajes que se presentaba como uno de los instrumentos de la política nacional de medio ambiente y las estrategias nacionales de biodiversidad y cambio climático esta era una apuesta muy interesante que se hacía del Ministerio de Agricultura lastimosamente esto no se le dio no se le ha dado continuidad en el actual gobierno pero el PREP nos decía que en El Salvador más del 82% de las agriculturas es decir más o menos 125.000 pequeños productores son considerados de subsistencia y tienen parcelas menores a 3 hectáreas esto también viene del Censo Económico de 2009 que lo confirma en general estas parcelas están localizadas en laderas esto es lo que les decía de tipo de suelo del 4 al 8 en parcelas menores a 3 hectáreas en general estas parcelas están localizadas en laderas con ventientes mayores al 15% además el 96% de las agriculturas emplean fertilizantes y herbicidas químicos en sus parcelas al tiempo que menos del 10% realizan prácticas de conservación del suelo según el Ministerio de Economía en el año 2010 estas eran las zonas prioritarias de la estrategia del programa de restauración de ecosistemas empresarios se pueden ver la prioridad alta era el moradito y la prioridad muy alta las zonas rosadas en lo que el Ministerio tenía la prioridad marcada ahora bien como estamos a nivel de uso del suelo ya vimos allá que estamos un 49% está sobreutilizado el suelo pero ya a nivel de número el Salvador presenta un alto nivel de degradación de sus bosques o cuencas lo que nos deja principalmente vulnerables ante el cambio clínico según el Ministerio de Medio Ambiente más de 10.000 kilómetros cuadrados de los 21.000 que posee el país tiene posibilidades de ser afectados por sequías mientras que 1.900 kilómetros han sido afectados por inundaciones fuertes o leves señala también que 75% de los suelos del país presentan problemas de erosión y se estima que cada año se pierde un aproximado de 59 millones de toneladas métricas de producción agrícola debido a factores asociados con la degradación ambiental además el PREP nos decía algo muy importante en los últimos años el cultivo de la caña casi se ha duplicado pasando de 82.000 hectáreas en el año 2006 a 188.000 hectáreas para el año 2013 tenemos entendido en este momento estamos alrededor de las 120.000 hectáreas de caña caña de azúcar sembradas en el país 120.000 hectáreas de caña y eso repercute porque es un monocultivo de alta exigencia humana y también de alta exigencia de fertilizantes pesticidas y de movilización de recursos para mantener estos cultivos estos monocultivos y amenaza sustancialmente la zona frágil cercana a los bosques salados particularmente los sectores costeros de las regiones centro-oriente la pérdida de bosque por este tipo fue alrededor de 48.000 hectáreas entre el año 2000 y 2010 lo que supone una conversión de bosques a nuevas áreas de caña principalmente en zonas costeras y además de esto las áreas destinadas a la ganadería extensiva cubren alrededor de 263.000 hectáreas según el mapa de uso de suelo de 2010 y su impacto en la deforestación es importante aunque no hay mayores estudios sobre esto pero esto se asocia también al cultivo de pastos también no solo es la ganadería extensiva como tal sino el cultivo de pastos para la alimentación de ganadería ahora este es un mapa de las tasas de mortalidad de insuficiencia renal crónica el salvador llevó a ocupar el puesto número uno de tasas de muerte por insuficiencia renal crónica si ustedes ven la distribución de las mayores tasas de muerte por enfermedad renal crónica en el país están justo en las zonas que se consideran zonas cañeras hay una relación directa entre el cultivo de caña y la insuficiencia renal crónica en tasas altas de mortalidad este es el mapa de intoxicaciones agudas en el país a causa de plagicidas esto pega más con las zonas de cultivo de granos básicos y estas son las zonas de producción de caña para el año 2006-2007 si ustedes ven y recuerdan el mapa este mapa van a ver que las zonas de cultivo de caña coinciden justamente con la zona donde hay mayores tasas de muerte por insuficiencia renal crónica estas son tasas de muerte en toda la región Guatemala en el año 2005 reportaba mil muertes El Salvador en el año 2005 también reportaba mil quinientas noventa y dos muertes Nicaragua ochocientas quince y Costa Rica doscientas dos muertes por insuficiencia renal crónica la corte interamericana de derechos humanos hace una afirmación en un informe del año dos mil dieciséis en que dice que producto de los modelos extractivos aplicados en la región como la minería la explotación de hidrocarburos y los monocultivos la CIS destaca el poco apoyo económico a la agricultura indígena y campesina y la negación de soberanía alimentaria la desarticulación de prácticas e instituciones de cooperación comunitaria y formas de manejo de los recursos comunes hay un fomento de conflictos intracomunitarios presencia de casos de acaparamiento y de fuego de tierras migración contaminación de la flora fauna suelo y agua interrupción de los ciclos geoquímicos y la imposibilidad de reproducir los sistemas agroalimentarios campesinos es decir en este caso la SID habla específicamente de los monocultivos en el caso de El Salvador La Caña que compite por un lado con la producción de alimentos y también compite con los bosques salados y también también genera otro mecanismo de acaparamiento de tierra mediante otro instrumento como ya no solo la compra sino el alquiler a largo plazo los comodatos etcétera ahora bien ¿qué apostamos? ¿qué decimos nosotros y nosotras qué podemos hacer para enfrentar esta situación que tenemos? bueno por un lado estaba la estrategia de restauración de ecosistemas y paisajes que creemos que es sumamente importante y que se debería de retomar por otro lado esta restauración de ecosistemas y paisajes hablando con el Ministerio de Agricultura de las pasadas administraciones había una apuesta clara al impulso de la agroecología para restaurar estos suelos y estos ecosistemas y paisajes y con plena participación de los campesinos y campesinas principalmente vinculados a la agricultura en este caso este es un esquema nuestro como federación le llamamos la espiral de la agroecología la espiral de la agroecología está compuesta por cinco grandes puntos primero la soberanía alimentaria entendida como el derecho de los pueblos a decidir su producción agraria ganadera y pizquera vinculada a una opción ética es decir producir y alimentarse motivado por una comprensión del entorno y de las personas así como una opción política hacerlo mediante un modelo de producción y de consumo basado en la calidad nutritiva en el respeto de los derechos humanos en la conservación de los bienes naturales y el medio ambiente solidaria con otros pueblos la agroecología entendida como el conocimiento milenario y multidimensional que practican los pueblos originarios que genera saberes locales que reconoce el valor de la identidad campesina indígena como sujeto de la agroecología que fortalece la economía local promoviendo la justicia social y que nace de una necesidad sentida de los pueblos y que también se vincula a los conocimientos científicos actuales como siguiente paso dentro de esta espiral es la aplicación del método de la metodología de campesino de campesino o de campesina a campesina que es una metodología sumamente barata con una capacidad de escalonamiento alta y con la ventaja que genera empoderamiento local a los productores y productoras como cuarto elemento tenemos las prácticas agroecológicas las prácticas agroecológicas tienen que estar enmarcadas dentro de lo anterior sobre la alimentaria agroecología y la metodología de campesino a campesino para que no sean prácticas aisladas y sean prácticas sostenibles en el tiempo y como el último elemento tenemos el agroecosistema el agroecosistema para la agroecología se diferencia en que trasciende los límites biofísicos de la parcela agrícola y se convierte en el objeto de conocimiento de la agroecología estos son dinámicos y diferentes a nivel local por lo tanto la agroecología no emite recetas sino prácticas agrícolas y las prácticas agrícolas deben ser adecuadas a los principios agroecológicos y adecuadas y adaptadas a cada territorio agroecológico en el que se encuentre los pilares de la soberanía alimentaria son que pone quienes promueven y consumen el centro de la toma de decisiones empodera localmente se basa en conocimiento local produce alimento para el pueblo trabaja con la naturaleza y valora a quienes proveen alimentos en el caso de la agroecología tiene seis principios básicos revalora el conocimiento campesino local aprovecha el reciclaje de nutrientes diversifica cultivos hace un manejo biológico de insectos microorganismos y plantas competidoras la conservación del agua y manejo vicente y la concepción integral de la fertilidad esta es la gran apuesta de vía campesina de la mesa para la soberanía alimentaria y de fecoracén que estamos llevando a cabo en nuestros territorios finalmente ya para terminar ahí la vía campesina plantea que los campesinos y campesinas enfrían el planeta cabe decir que si queremos un cambio rápido en las condiciones de emisiones de gases de efecto invernadero invertir en agricultura e invertir específicamente en agroecología supondría la posibilidad de enfriar el planeta a nivel mundial una apuesta clara ya hay un reconocimiento institucional por el ex relator de las Naciones Unidas para el Derecho a Alimentación Oliver de Schutter y la actual la actual especial que afirman que la agroecología es el único camino para hacerle frente al cambio climático eso es sumamente importante por lo menos a nivel institucional se reconoce falta a nivel nacional y a nivel territorial que las autoridades y tomadores de decisiones puedan entender esto para convertir y reconvertir nuestra agricultura en una agricultura capaz de enfriar el planeta transitando de modelos de monocultivo a modelos diversificados de producción de alimentos con plena participación de campesinos y campesinos eso yo hasta ahí me quedo ahora y me quedo con las preguntas de momento M.T muchas gracias Alberto son contenidos bastante densos para ir tomando apuntes y poder continuar investigando sobre cada uno en detalle porque creo que es importante si estamos planteándonos generar alternativas proponer cambios hacer alianzas para continuar trabajando por nuestros suelos y por nuestras alternativas ecológicas no podemos plantearlas sin tener ese contexto que nos has compartido esa perspectiva histórica y social de cómo estamos utilizando en este momento nuestras tierras quizás quiero recordar que está disponible el panel de preguntas y respuestas para que puedan hacer sus consultas tenemos un comentario pendiente y una consulta también de la secuencia anterior sobre la ponencia de Cristina Arias y yo quisiera abrir este espacio de intercambio con una pregunta para ambos si consideran que esta iniciativa cuatro por mil puede ser aplicable en El Salvador desde lo que tú conoces Adalberto o desde los datos que nos que nos ha compartido y que hemos podido visibilizar ahora para para Cristina cualquiera de los dos que quiera intervenir si quiere Cristina porque yo realmente no conozco tan profundidad la propuesta sobre lo que escuché de Cristina pero ya que ella es la conocedora pues pues sí yo sí que creo que sería conociendo ahora más los datos de la presentación de Adalberto que sería muy buena candidata para la para la iniciativa cuatro por mil y como Adalberto ha dicho la solución al cambio climático es la agroecología y a fin de cuentas lo que la iniciativa cuatro por mil promueve son prácticas agroecológicas o sea que en ese sentido yo creo que sí muchas gracias precisamente pues se trata de eso de ir a poder aprovechar las experiencias que tenemos en común para generar alternativas quizás voy a pedir a ver no recuerdo si había sido Luciana Méndez o si había sido Luz a Espinosa quien nos había mencionado sobre las Vertical Farms si me puede escribir en el chat pues yo le habilito el micrófono para que nos comparta un poquito sobre ello mientras tanto tenemos una pregunta dice atendiendo los pilares y principios de la propuesta agroecológica que propone FECODACEN entonces será indispensable eliminar el sistema de entrega de paquetes agrícolas ya que dicho paquete contiene semillas genéticamente modificadas y fertilizantes químicos para poner en contexto Cristina esta es una medida gubernamental implementada desde hace algunos años se entregan paquetes agrícolas a diferentes familias y bueno el programa ha ido cambiando a lo largo del tiempo pero la pregunta va directamente para ti Adalberto si este sistema de entrega de paquetes agrícolas tendría que cambiar para poder adecuarse a modelos más diversificados gracias hay una pregunta de Luciana que la voy a amarrar con la de Luis que es el tema de la reforma de aplicación de agroecología bueno en el país ahorita hay como tres grandes propuestas institucionales a nivel de movimiento social la primera es la modificación de nuestra constitución para incorporar el derecho humano al agua y a la alimentación nos daría un marco jurídico mucho más amplio el segundo es la propuesta de ley de soberanía alimentaria que plantea dentro de su contenido la producción agroecológica la conservación rescate y promoción de semillas nativas y también la producción de semillas híbridas y aquí vengo con la tercera que es una propuesta de política nacional de fomento a la agroecología que se presentó el año en el gobierno anterior y no fue no pasó se discutió estaba todo listo pero no no se formalizó la entrega y hay un cuarto que es la propuesta de la política nacional de mujeres rurales indígenas y campesinas que también amarraría un poco esto que es así se aprobó el año pasado pero que no se está implementando ahora bien con los paquetes agrícolas los paquetes agrícolas no tienen semillas genéticamente modificadas son semillas híbridas y son semillas producidas por el CENTA y son bueno con los gobiernos anteriores con los últimos 10 años el 85% de la semilla se compraba a cooperativas locales el paquete agrícola debe de cambiar el paquete agrícola como tal es una receta y la agroecología no habla de receta como los territorios son diversos la respuesta debe ser diversa debe ser sobre los principios agroecológicos pero uno de los principios si se recuerda la espiral de la agroecología era la metodología de campesino a campesino y la metodología de campesino a campesino uno de esos principios no los leí pero ahí estaba es iniciar pequeño y despacio porque hacer un cambio drástico de esto significaría poner en riesgo la alimentación de los campesinos y campesinas y de la población salvadoreña en general ya que un 37% del gasto en alimentos de la población salvadoreña se dedica a tres productos frijol, arroz y maíz en todas sus dimensiones pero por supuesto el paquete agrícola debe transitar inicialmente la propuesta nuestra era que a cambio del paquete agrícola que muchos los campesinos en este país reciben una subvención de paquete agrícola una vez al año y ese paquete agrícola está valorado en menos de 50 dólares o sea que no es una inversión significativa no es como la la en la Unión Europea en la política agrícola común que se les paga a los agricultores con todo lo bueno y lo malo que tienen pero reciben subvenciones mucho más robustas que en el país por lo tanto debería de cambiarse el el sistema de paquetes agrícolas a cambio de prácticas de conservación de suelo yo te doy el paquete agrícola pero vos me garantizas prácticas en tu propiedad y en la medida de lo posible vamos a ir sustituyendo ese paquete agrícola por conservación de suelo y en la medida de lo posible por paquetes que enriquezcan el suelo y no lo debiliten más se inició en la última etapa del gobierno anterior que en que los agricultores se les solicitaba firma en el que se comprometían a no quemar sus tierras por ejemplo pero cuando la industria cañera quema 120.000 hectáreas cada año lo de los agricultores pues se queda bastante poco eso esa sería la respuesta muchas gracias para no cortar la temática quizás voy a dar lectura a la pregunta de Luis Quintanilla sobre si Fecoracén tiene información a datos al respecto de la intrusión salina presentándose actualmente en la costa no Fecoracén no tenemos lastimosamente esos datos esos datos sí los maneja bastante bien la Unión Ecológica Salvadorín y en la UNES ya que ellos sí trabajan directamente en zonas costeras con zonas de manglar y zonas de zonas áreas protegidas en el caso de Fecoracén trabajamos tierras medias de la zona costera por lo tanto no tenemos esos datos muchas gracias ahora si estás lista Luciana y nos puedes contar un poquito sobre los vertical farms lo que tú conozcas para que nosotros podamos continuar investigando más y ya estamos recibiendo por ahí también los enlaces con ideas e información que seguramente podemos seguir aprovechando sí bueno buenos días a todos y todas primero a los panelistas muchas gracias por la información brindada y bueno un poco hablarles de la agricultura vertical o conocida también como vertical farms estas son prácticas que en las que se producen alimentos bajo superficies que son estructuradas verticalmente como su nombre indica y estas son tecnologías de agricultura ambiental controlada o o como ambientes controlados también conocidos en estas prácticas lo que se entiende es que en vez de cultivar como tradicionalmente se realiza como mencionaba yo los monocultivos que abarcan una gran parte de áreas de suelos y también probablemente son las que ya no están como fértilmente a realizar un cultivo se ocupan estas técnicas tanto de ambientes controlados como de soluciones sustituir perdón los suelos en sí la tierra con diferentes opciones para que se puedan generar cultivos en la agricultura vertical es similar a los invernaderos porque la tecnología es casi la misma solo que con la diferencia está en la estructura esta misma verdad vertical que se puede extender increíblemente y bueno eso sería como que en general para no entrar así como tan técnicamente verdad y tal vez mencionar un poco las ventajas que se puede manejar un poco más optimizado las demandas de los alimentos en un futuro ya que la producción es bastante y también se puede mantener como se realizan las tecnologías de ambientes controlados las pérdidas por algunas plagas por el ambiente que pueden ser como lluvias o sequías se reducen verdad las pérdidas de estos también se utiliza óptimamente agua es decir no se realizan desperdicios como pueden ser algunos sistemas de riego que por ejemplo el arroz que demanda bastante agua o también la caña en en este tipo de 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 agricultura se se optimiza bastante la utilización del agua como mencionaba también el clima no afecta los cultivos se puede utilizar bueno implementar más el el cultivos también orgánicos de manera orgánica ya que lo que se implementa son más que todo soluciones nutritivas a a estos cultivos y en menos sustancias químicas y por lo tanto también hay enfermedades y el impacto tanto al medio ambiente como a los seres humanos verdad o los agroquímicos se disminuyen eso es lo en general en líneas generales lo que tendría que decir gracias muchas gracias muchas gracias luciana eh si una propuesta innovadora verdad para poder continuar a adalberto eh yo tendría mi reserva bueno de nuestras organizaciones es la apuesta por la agroecología en tanto a nivel rural como masificación de la agroecología como a nivel periurbano eh esta propuesta de agricultura vertical eh serviría básicamente en zonas urbanas y eh se convertiría en una agricultura dependiente también eh que que significa una agricultura dependiente y que necesita grandes intervenciones de mano de obra humana de intervención humana la idea de la agroecología es crear agroecosistemas que reduzcan la intervención humana y que generen entropía eh entre sí que generen una riqueza de biodiversidad y con esto vamos a mejorar la calidad de la vida en el suelo eh realmente a mí desde desde mi posición mi apuesta sigue siendo la agroecología eh entendiéndola también como los grandes ejemplos que que tenemos eh Cuba que tiene una producción periurbana urbana sumamente alta de alimentos con producción agroecológica eh creo que es uno de los ejemplos principales que tenemos en eso que podemos eh ver eh eso sería digamos como mi mi observación y un poco mi resistencia a esa esa propuesta pero habría que verla más Sí muchas gracias eh como hablábamos quizás lo voy a lo voy a anclar a un comentario que hizo Yayo Herrero en la sesión del día martes que cada práctica debe ser cada práctica debe ser valorada una a una en cuanto a la influencia que puede tener a nivel social a nivel medioambiental y a nivel de los ecosistemas eh y hasta las acciones más pequeñas que nosotros podemos cambiar eh las plantas que yo cultivo en mi jardín pueden estar llamando eh cambios posibles en en los espacios que tengo alrededor así que creo que es importante tomar en cuenta eh la última consulta la tenemos por parte de Marisol Guardao y consulta cuáles han sido las experiencias y resultados que ha tenido FECORACEN en la transición hacia la agroecología ¿qué porcentaje de sus miembros trabajan con ese enfoque? Sí, nosotros hemos iniciado eh con la agroecología como tal bajo esta bajo este concepto eh como lo promedio vía campesino internacional eh lo comenzamos hace ocho años más o menos diez años creo eh implementando en esa época ciento veinte parcelas diseñamos una metodología propia nuestra metodología implica iniciar con parcelas eh de entre quinientos y ochocientos metros cuadrados eh una vez establecidas estas parcelas con indicadores agroecológicos estos indicadores se hacen sobre las prácticas y principios agroecológicos eh pues se avanza en agroecología y en la medida que se va creando esta parcela entre quinientos y ochocientos metros cuadrados queda establecida el agricultor y la agricultora va avanzando por sí mismo digamos que la la inversión inicial es sobre esos quinientos o ochocientos metros cuadrados y el resto prácticamente es por inercia propia del agricultor y agricultora local la inversión más o menos de una parcela de este tamaño entre quinientos ochocientos metros cuadrados anda alrededor de trescientos cincuenta dólares eh inversión directa eso hay que agregarle algún apoyo técnico eh y lo demás es contrapartida propia del agricultor aquí se aplica la metodología de campesino de campesina es decir se forman formadores locales que a su vez forman y comparten experiencias con otros campesinos y campesinas eh actualmente alrededor del diez por ciento de de la población vinculada a fecoracen de las cooperativas vinculadas a fecoracen están desarrollando agroecología en diferentes niveles eh aplicando los principios y los y las prácticas agroecológicas eh que sumarán eh según los últimos cálculos alrededor de unas cien manzanas de producción agroecológica que que se están haciendo eh luego hay producción orgánica eh yo aquí hago la diferenciación entre orgánico y agroecológico lo orgánico aunque hay dos grandes líneas a nivel internacional pero la que predomina es la línea eh más comercial eh lo orgánico eh desde nuestro punto de vista implica un cambio de agroservicios es decir en vez de comprar eh producto sintético en el agroservicio ahora compro producto verde producto orgánico entonces ahí lo que genera es siempre una dependencia del productor o productora con productos externos la agroecología promueve la utilización de recursos locales eso no implica que no existan recursos de fuera pero la mayor parte de recursos deben ser recursos locales eh entonces la agroecología tiene una visión multidimensional mucho más amplia que la la que el cultivo orgánico eh en cambio en orgánico estamos alrededor de 75 manzanas de toda la población o sea andamos entre un 20% eh de producción interorgánica y y agroecológica falta mucho porque son procesos sin apoyo estatal si solo es apoyo local son procesos sumamente lentos eh para esto es indispensable los apoyos estatales que garantizarían la escalabilidad de las experiencias agroecológicas eh esto por medio de eh las por ejemplo nosotros tenemos un agroecólogo para 120 parcelas entonces para visitar toda esta parcela y para darles un seguimiento eh constante necesitaríamos más agroecólogos preparados o agroecólogas preparadas esto digamos FECORACEN lo resolvió tuvimos tres tres jóvenes una joven y dos jóvenes becados en un instituto latinoamericano de agroecología de día campesina estuvieron sacando una ingeniería agroecológica durante siete años en Venezuela y esos son los que están ahorita implementando estos procesos eh todavía en nuestro país la agroecología no está a nivel de ciencia a nivel de universidades no está instalada solo la universidad loterana tiene la carrera eh la universidad de El Salvador que es la universidad estatal para Cristina no la tiene y todavía no tienen esta visión agroecológica entonces hay una competencia también eh más bien hay una disputa de conceptos entre agroecología eh agricultura convencional que es mejor que es más eficiente eh y eso a nivel internacional entonces eh digamos que nos falta avanzar en la parte científica académica a nivel de país para potenciar también a la agricultura local campesina eso sí sí una vez más vuelvo a la ponencia que 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 escuchamos el día martes sobre qué es lo que tiene más valor para nuestra sociedad y qué es lo que que la palabra progreso está representando para nosotros desde desde ambas perspectivas verdad desde la la agroecología y desde desde las prácticas tradicionales voy a dar lectura al comentario de luciana al respecto de las de los de los de las siembres verticales y si no hay más respuestas pues con eso estaríamos cerrando luciana comenta que las verticales dependerían sobre todo de la tecnología ya que la mayoría de las acciones para cuidar cultivos se realizan de forma programada sin embargo también tengo la posición de promover la agroecología en las zonas rurales ya que se fomenta el respeto por los recursos naturales y biológicos quizás en esta jornada hemos descubierto todos una una predilección por la agroecología y porque los entornos rurales puedan recuperar sus sus ambientes más óptimos para para la fertilidad verdad no sé si hay alguno de los dos Cristina o Alberto que quisieran agregar algo que se haya quedado ahí escapado y yo solamente apostar o sea la agroecología no es sólo no sólo sirve para producir alimentos hay una frase que le llaman en el sistema de Naciones Unidas de este sector formal que son los beneficios ecosistémicos que generan la restauración de ecosistemas y paisajes estos beneficios ecosistémicos son por ejemplo que al crear una parcela agroecológica una producción agroecológica no sólo producir alimentos incrementar biodiversidad filtrar agua generar oxígeno capturar carbono mejorar el paisaje porque nosotros nos gusta la zona urbana nos gusta ir a pasear en paisajes bonitos ¿verdad? nos gusta ir a los desiertos bueno algunos que siga pero generalmente vamos a los bosques a ver esos paisajes a las zonas protegidas entonces te genera además de eso te genera corredores biológicos en el país que no los tenemos tenemos nuestros bosques desconectados entre sí entonces aquí había una apuesta dentro del programa de restauración de ecosistemas y paisajes de crear corredores biológicos para que pudiera transitar fauna y flora de una manera más adecuada por nuestro país sin que estuviera ahí nada ¿verdad? y por supuesto los beneficios económicos los beneficios culturales que se obtienen de la agroecología porque rescatan los valores culturales generan una participación plena de mujeres y juventudes son importantes y también genera que la gente no migre porque genera una esperanza de vida un horizonte de vida diferente a la actual que es sembrar solo maíz y frijol que como les comenté este año se ha perdido la agricultura en El Salvador ha perdido el 80% del frijol y el 20% del maíz a causa de los dos huracanes que hemos tenido en El Salvador digamos Nicaragua y Honduras que recibieron el impacto directo de ambos huracanes eso gracias Emetí Pues yo no puedo terminar de mejor manera que Adalberto hay que fomentar la agroecología yo creo que poco a poco hay un cambio cada vez más importante tenemos que tener el apoyo como bien has dicho de los gobiernos de los organismos internacionales y fomentar poco a poco estos cambios que son buenos la agroecología es buena para todos sin duda sin duda sí estoy impresionada de los cruces que hemos podido tener entre todos los temas que hemos abordado en la semana y pues ya quiero también continuar desarrollando los contenidos de la jornada de mañana muchas gracias por habernos acompañado Cristina y Adalberto y muchas gracias también a todas las personas que se sumaron a la plática de hoy nos encontramos mañana siempre a las 10 de la mañana hora de Salvador para abordar el tema de energías renovables y el sábado para abordar el tema del movimiento campesino muchas gracias muchas gracias hasta luego gracias adiós gracias Gracias.